Bueno, ¿cómo están? Bien, estudiantes críticos de la pedagogía, estamos en la clase número 6 o 7, ahí me agarró la duda, pero bueno, estamos ahí, y bueno, vamos a avanzar un poquito más, no mucho, no mucho, estoy desconocido, estoy desconocido, la cuarentena me está haciendo aflojar y estoy avanzando de a poquito, tendríamos que haber avanzado un poco más, pero bueno, son las situaciones que nos toca vivir, y vamos a avanzar un poquito más con el autor Pierre Bourdieu, están viendo el blog, el blog tuvo un cambio de cosmética, le puse un poquito más de color, si van al blog, van a ver del lado derecho, en apuntes de cátedra, vamos a trabajar con este, esta presentación digital, que es teoría del hábitus, que es un tema difícil, así que vamos a ir despacito, es uno de los temas más difíciles de la cursada, entonces, teoría del hábitus, vamos a empezar hoy a trabajar esta presentación, yo creo que no la vamos a terminar toda, para no estar sobreabundando en información, vamos a ir despacio, vamos a ir despacio, entonces tenemos la presentación en el blog de la materia, y vamos a estar abordando el concepto de hábitus, si ustedes han leído a Borges, este es el texto de Borges, página 117, vamos a achicarlo un poquito, 117, 116, 117, fíjense lo que dice en el último párrafo de la página 116, un cuarto rasgo común de esta corriente, es que al sistema educativo se lo considera como una de las instituciones más importante en la formación de estructuras mentales, las cuales favorecen y nutren las relaciones de dominación, como veremos más adelante, hoy empezamos, a estas estructuras mentales que determinan las representaciones y las prácticas sociales, Bourdieu las denomina hábitus, Bernstein códigos y Bowles angintis personalidad, hoy estamos, hemos empezado a ver Bourdieu con la teoría de la violencia simbólica, ustedes lo trabajaron bárbaro en las actividades, hoy vamos a empezar a trabajar el concepto de hábitus y nos queda para clases subsiguientes los códigos de Bernstein, que lo vamos a ver último, antes vamos a ver las estructuras mentales, la personalidad en Bowles angintis, a continuación de esta, en el libro de Bourdieu, ahí comienza la teoría de Pierre Bourdieu y él analiza el concepto de violencia simbólica, pero en especial el concepto de hábitus, entonces lo pueden releer, solamente releer eso para refrescar la memoria, y ahí sí, esto lo cerramos y nos vamos a la presentación digital que tienen en el blog, ahí está, estamos, teoría del hábitus, muy bien, ahora vamos a ir más despacio acá, bien, la teoría del hábitus, ¿dónde aparece la teoría del hábitus? Aparece más tardíamente que la teoría de la violencia simbólica, primero aparece la teoría de la violencia simbólica y después aparece el hábitus, que se llama el sentido práctico, que es de 1980. Fíjense que el año es contemporáneo ya a la emergencia de las teorías de la resistencia que vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Las teorías críticas aparecen fines de los 60, principios de los 70, Baudelot y Stablet, la recuperación de Gramsci, Bourdieu comienza a fines de los 70, Baudelot y Stablet, que lo vamos a ver más adelante, pero la teoría del hábitus es una teoría que aparece en el libro sentido práctico en 1980 para comprender la teoría del hábitus tenemos que descubrir y habituarnos a algunos conceptos que él va a desarrollar en esta teoría bien esta teoría social o esta teoría del hábitus la teoría del hábitus analiza lo que se llama las estructuras objetivas que Bourdieu lo va a llamar campo o acá nos detenemos avanzamos aquí, campo ahí estamos antes de entrar a campo le voy a hacer una introducción muy breve de la obra de Bourdieu Bourdieu hace converger en la historia de la sociología hay dos grandes andaribeles uno que la macro sociología que analiza las grandes sociedades las grandes estructuras el estructuralismo el enfoque sistémico y este es uno de los andaribeles el segundo andaribel son aquellas sociologías micro sociologías que analizan la vida cotidiana en este andaribel está Alfred Schultz Goffman Garfinkel son todos sociólogos que analizan la vida cotidiana la etnometodología pertenece a este campo a este a este andaribel y por el lado del andaribel más común de la sociología que analiza las grandes sociologías bueno está el materialismo histórico el estructuralismo el neostructuralismo el postestructuralismo bueno no lo voy a aburrir con todas esas definiciones pero en Bourdieu convergen estas dos tradiciones si estas dos tradiciones porque él va a trabajar aspectos objetivos macrosociología y aspectos subjetivos microsociología es decir que los va a hacer converger él no va a utilizar el concepto de clase social que es muy común en 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 la macrosociología porque a consideración de Bourdieu la clase social no considera algunos aspectos muy importantes en el análisis sociológico por ejemplo la cultura por ejemplo la educación por ejemplo la formación entonces por eso él no va a utilizar muy seguido el concepto de clase social sino el concepto de campo campo que nosotros lo usamos cotidianamente el campo educativo el campo económico no para Bourdieu campo es una red red no es un es un entramado vieron la red que une la red une nudos no nudos todos entrelazados una red para que se hagan la idea mental de un campo una red o una configuración una organización de relaciones objetivas entre posiciones ¿sí? ¿qué posiciones? posiciones de jerarquía posiciones de prestigio dentro del campo entonces piensen una red en donde hay nudos en realidad son personas o una configuración de relaciones objetivas fíjense que el concepto de campo se adelanta 30 40 años a lo que es una red social digital fíjense la la visión que tuvo Bourdieu porque el concepto de campo se adelanta 40 50 años a la organización de una red social entonces red configuración de relaciones relación siempre como estamos en sociología siempre hay relaciones interpersonales pero objetivas es decir que se le imponen al individuo desde afuera el individuo no participa su subjetividad no participa en esta configuración de relaciones se le impone cuando ingresa a ese campo estas posiciones estas ubicaciones dentro del campo se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a su ocupante quiere decir que aquella persona que ingresa al campo ingresa una red ingresa a una configuración objetiva el sujeto no participa en esa organización la organización ya está preexistente se le impone objetivamente por lo cual determinan 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 a los ocupantes de ese campo ahora vamos a dar ejemplos ¿sí? ahora dentro del campo que es red que es configuración hay reglas de juego hay un espacio de juego constituido y leyes que tienen que tienen un funcionamiento propio del campo entonces fíjense todos los elementos que tiene un campo es una red de relaciones una configuración de relaciones entre personas dentro de ese campo hay reglas de juego y leyes propias de ese campo que aquel que las transgrede es expulsado de ese campo entonces cuando se ingresa a ese campo sea cual fuere el individuo acepta las reglas de juego y acepta las leyes que rigen el funcionamiento de ese campo ¿hasta ahí vamos bien? creo que sí creo que sí vamos bien vamos bien volvemos hacia atrás entonces la teoría del campus analiza las estructuras objetivas el campo es decir es una teoría que las estudia las toma como objeto de estudio ¿sí? ahora dice Bourdieu el análisis de las estructuras objetivas el campo es inseparable del análisis de la génesis en los individuos las estructuras mentales el hábitus que son en parte el producto de la incorporación de las estructuras sociales vamos a traducir esto este trabalenguas para entrar para entrar a ese campo el individuo necesita ciertas ciertos aspectos subjetivos recuerden el campo es objetivo se me impone desde afuera ahora yo para ingresar a ese campo necesito ciertos atributos subjetivos para que se me acepte como miembro de ese campo y ahí entra en escena el hábitus quiere decir que en la teoría del hábitus hay una integración entre aspectos objetivos por fuera del individuo sociales y subjetivos propias del individuo estamos bien hasta ahí vamos a avanzar un poquito más no avancemos ahí bien entonces vamos a dar un ejemplo vamos a dar un ejemplo vamos a considerar el campo de la educación campo de la educación para yo ingresar al campo de la educación el campo de la educación son los docentes las docentes los estudiantes las estudiantes los institutos las escuelas el ministerio de educación la currícula los diseños curriculares los planes de estudio etcétera todo lo que se les ocurra está dentro del campo educativo entramado en una red de relaciones entonces para poder ingresar al campo educativo yo en principio tengo dos posiciones o soy estudiante o soy un docente dentro de esa dentro de la docencia hay jerarquías desde el ministro del ministro de educación hacia hasta digamos el personal de maestranza pasando por todas las jerarquías ¿estamos? yo siento la vocación de entrar a ese campo educativo ¿qué tengo que hacer? tengo que estudiar un profesorado entrar a un instituto a un instituto para que se me vaya vaya preparando para ingresar a ese campo quiere decir que en principio para ingresar a ese campo yo necesito un título ese título que me lo da una institución quiere decir que mi puerta de entrada al campo educativo es un instituto educativo ¿me siguen? ese instituto educativo me forma a mí es decir el instituto es objetivo se me presenta como objetivo y me va formando en un entrenamiento en los contenidos en los saberes en las prácticas de lo que es ser un profesor que lo voy internalizando subjetivamente yo me voy formando subjetivamente como profesor cuando egreso de esa institución a mí se me da una titulación ¿no? un título un diploma que me habilita a ingresar definitivamente a ese campo educativo primero ingreso al campo educativo a esa institución de ese campo educativo como estudiante de un profesorado pero después egreso de ese instituto y entro definitivamente al campo educativo el hábitus son las estructuras mentales que yo fui recibiendo en mi entrenamiento en mi formación dentro del profesorado que son subjetivos primero eran objetivos después subjetivos entonces cuando a mí me evalúan en las prácticas en las materias están evaluando este hábitus de ser docente de ser profesor por lo cual ingreso al campo educativo ¿sí? fíjense que ustedes no van a leer el libro El sentido práctico ¿está bien? no lo van a leer están digamos interiorizándose en la teoría del hábitus porque Borges los cita y con razón porque es un concepto muy importante en la teoría de Bourdieu entonces vamos a avanzar un poquito más después nos vamos a detener en estos cuadritos dentro habiendo entendido un poco o espero que me haya explicado bien de lo que es un campo campo red configuración de relaciones objetivas para ingresar a campo yo te necesito un hábitus estructuras internalizadas después lo vamos a definir un poquito mejor hábitus pero como introducción otro concepto importante en Bourdieu es el concepto de capital capital que él lo toma del mundo económico el concepto de capital cuando decimos ¿qué capital tenés? bueno pensamos en dinero en pesos argentinos en dólares en inmuebles ¿no? en máquinas en recursos esos son los capitales que uno comúnmente piensa pero él dice fíjense lo que dice dentro del campo hay ciertos bienes a disposición de los que ingresan al campo que no es solamente económico entonces dice conjunto de bienes acumulados que se producen se distribuyen se consumen se invierten y se pierden ¿dónde? en el campo es decir que el campo educativo tiene sus capitales el campo económico tiene sus capitales el campo de salud tiene sus capitales y así etcétera 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 y él hace una lista de los capitales que pueda haber en un campo genérico capital económico capital cultural capital social y capital simbólico esto lo vamos a ir desarrollando con mayor amplitud en otras clases estamos haciendo una introducción bien entonces dentro del campo dentro del campo hay ciertos capitales disponibles que es limitado no es ilimitado es decir cuando volviendo al 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 ejemplo del campo educativo a una institución educativa para ser profesor entran una cantidad de ingresantes pero no todos se egresan ¿por qué? porque el capital disponible es limitado limitado entonces dentro del capital educativo porque es el campo que a nosotros nos interesa hay cierto capital económico que no es muy oneroso pero lo hay hay un capital cultural que se requiere para participar de ese campo educativo hay un capital social de prestigio de lo que es ser profesor de lo que es ser docente por ejemplo ser un docente ser un docente de una institución universitaria como la UBA tiene un prestigio un capital social que no tiene pertenecer a otra universidad ¿si? y hay un capital simbólico simbólico que este es el capital más más difícil de encontrar en el campo educativo pero si se encuentra mucho en el campo religioso por ejemplo ¿estamos? bien entonces cuando miren todo lo que dijimos el campo como red como configuración de relaciones siempre pienso en relaciones para ingresar al campo tengo que tener cierto hábitus dentro del campus hay ciertos capitales que se acumulan se distribuyen se consumen se invierten como si fuese cualquier capital como esto es más fácil de entender en el capital económico pero también uno invierte en otros capitales capital cultural capital social capital simbólico ¿si? bien ahora ¿qué pasa al interior del campo? ¿si? al interior del campo el campo no es algo cerrado que no cambia tiene cierto dinamismo entonces dentro del campo hay aspectos pasivos y aspectos dinámicos ¿si? entonces dentro del campo hay elementos que conservan el campo que lo hacen perpetuar en el tiempo pero hay otros aspectos que lo hacen dinámico que lo hacen lo van allornando nosotros vamos a ver un poquito más hacia adelante y aquí tenemos el concepto central que es el hábitus ¿si? y ahí ya vamos a vamos cerrando este video para no abrumar con tanta información fíjense hábitus Bourdieu dice que es un sistema ¿no? un sistema de disposiciones duraderas y transferibles quiere decir disposiciones a qué disposiciones para ser volcadas en algo o en alguien duraderas porque ya están internalizadas en el ser humano en la persona en la subjetividad y transferibles quiere decir que yo se lo puedo pasar a otro ¿si? entonces en el ejemplo del sistema educativo cuando yo ingreso a una institución educativa para formarme como docente la institución me va a dar ciertas disposiciones que me hacen ser docente son duraderas porque las voy a ejercer durante toda mi profesión y son transferibles porque yo las puedo transferir a otro a otra persona que esté interesada como que quiera ser formada como docente primero la transfiero a mis estudiantes pero también la puedo transferir a otra persona que quiera ser docente como yo estructuras estructuradas lo dejamos para no si principios generadores entonces es un sistema que contiene principios generadores y organizadores de las prácticas y las representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su objeto el hábitus es un sistema internalizado de disposiciones duraderas y transferibles que contienen principios generadores y organizadores de la práctica a Burdier le interesa la práctica lo que se ve si entonces cuando yo ingreso al campo el campo me requiere de ciertas prácticas y de ciertas representaciones que son esquemas mentales las representaciones son esquemas mentales que me hacen ver la realidad de una forma y no de otra entonces representaciones esquemas mentales que generan prácticas quiere decir que el hábitus contiene o genera estructuras mentales representaciones formas de ver la vida de ver la realidad que repercuten mis prácticas por lo cual el campo requiere de sus miembros que tengan ciertas representaciones y ciertas prácticas si bueno paramos acá paramos acá para no para que vayamos yendo despacito en este tema vayamos despacito entonces recapitulamos tenemos el concepto de campo que está relacionado con red configuración interpersonal vamos a tratar hacia atrás campo red configuración relaciones objetivas el campo se me presenta en forma objetiva yo no participo después voy a esa es la la otra después cuando yo participo en el campo tengo capacidad de cambio pero cuando se me presenta el campo se me presenta en forma objetiva no subjetiva red configuración relaciones posiciones si que dentro de ese campo hay reglas de juego o leyes que normativizan o regulan el funcionamiento y son propias de ese campo las leyes y esquemas de juego del campo educativo es muy diferente al campo de salud por ejemplo campo capital dentro del campo hay ciertos capitales que son muy importantes para ese campo capitales económicos culturales sociales simbólicos y para entrar al campo yo tengo que haber internalizado ciertos hábitos que son sistemas de disposiciones duraderas y transferibles el hábitos contiene principios generadores y organizadores de las prácticas y de las representaciones es decir el campo me requiere de eso que yo tengo una forma de representar la realidad de ver la realidad y estar entrenado en ciertas prácticas que me lo da el hábitus que es subjetivo bien la semana que viene seguimos esto es una introducción como para que ustedes estén ya puedan releer esa parte de Borges desde la página 117 de Bourdieu lo releen y refrescar bien esta teoría tan importante que es la teoría primero de Bourdieu de la violencia simbólica y después la teoría del hábitus ¿sí? buena semana adelante chau